Jesús hoy es exigente, hoy nos pide más y ese seguimiento tenemos que hacerlo en la vida ordinaria, no te desanimes, no te desesperes ante las pruebas de la vida, ante la enfermedad, ante el cansancio, ante la apatía, ten ojos más grandes, ten un corazón más abierto, ten unas manos más serviciales, sé más atento a los que viven contigo, ese es el camino hacia la Jerusalén, el camino del amor y de la entrega, como nos lo enseña Jesús, el amor de Cristo nos impulsa a renunciar a nosotros mismos, y a optar por la comunión, colaboración, participación, respeto, a no tratar a los demás como cosas, a no ceder a los caprichos, a no buscar los intereses o gustos egoístas, a dar, cooperar, ser fiel, ser leal, ser generoso, ampliar nuestro corazón, y vivir en la libertad que ofrece el verdadero amor a Dios y al prójimo.